Informativo Atlanta en Telemundo Atlanta Gracias por hacer de Telemundo Atlanta su opción para informarse en este fin de semana de Halloween Soy Jorge Buzo y esta es la información del día El equipo de abogados del exoficial del sheriff de Dicap, Der Jansi, presentaron su defensa en el juicio que se le sigue por doble homicidio de su esposa y del trabajador guatemalteco, Marcial Cashpuluk, en junio de 2008 Como parte de la estrategia de defensa, se argumenta que Cashpuluk trató de robar 2000 dólares a Linda Jansi y luego la mató, con lo que sostiene que Derrick Jansi disparó al joven indígena en defensa propia En la mañana de hoy viernes, Jansi declinó declarar ante la juez del Tribunal Superior por lo que también la Fiscalía prepara sus argumentos finales Y una comisión especial de legisladores republicanos comenzaron con los debates sobre un proyecto de ley integral de inmigración para el próximo periodo de sesiones en el Congreso Estatal en el mes de enero Los críticos de una ley como esta, similar a la del Estado de Arizona argumentan que es inconstitucional y puede conducir a la discriminación racial mientras que sus partidarios dicen que la medida es necesaria porque el gobierno federal no ha actuado en materia de inmigración El debate se da en medio de una feroz carrera electoral para gobernador y en donde el demócrata Roy Barnes, así como el republicano Nathan Deal han dicho que apoyarían una ley de este tipo en el Estado de Georgia Recuerde que mucha más información está en nuestro sitio de internet y al alcance de su celular en Atlanta a la mano Cuídese mucho en este fin de semana de Halloween A nombre de todo el equipo les deseamos lo mejor En Telemundo Planta 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 En Telemundo Planta